Un rayo que cayó en un restaurante de la ciudad de Morelia, Michoacán, dejó como saldo tres personas lesionadas. Los hechos se registraron al filo de las 20 horas en el restaurante ubicado sobre la avenida Camelinas, del fraccionamiento Las Américas, al oriente de la capital michoacana, cuando la descarga eléctrica cayó en la ventana y provocó lesiones por cortaduras de los cristales a las tres personas. En el lugar cenaba Danae Pacheco Mata, de 31 años de edad, quien recibió múltiples heridas cortantes por vidrio en la cara, cráneo y tórax. Ahí también se encontraba María Elena Núñez González, de 43 años de edad, quien sufrió heridas cortantes en la cara y brazo derecho. Ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital privado a recibir atención médica. Con una herida en una de sus extremidades, fue atendida en el lugar María Mendoza Cebes, de 26 años de edad, quien se desempeña como mesera del lugar. La tormenta eléctrica que se registró durante la tarde y noche en Morelia, también originó la caída de un árbol en la avenida Ventura Puente, donde se registró una leve granizada. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.